Y bueno, vamos a descubrir estos tipos de violencia en la pareja. ¿De dónde se origina la violencia? Si el matrimonio, la relación de pareja, el compromiso que se establece es precisamente para salvaguardar el amor, de dónde va apareciendo la violencia en todas sus formas, en todas sus características y a veces totalmente disfrazada como de algo bueno. Y a esto me viene, ¿sabes qué? A la memoria Arturo, aquella película de durmiendo con el enemigo, que ilustra perfectamente lo que es la violencia física, psicológica, económica, sexual, todas están ahí, bien representadas y vividas por esta pareja que terminan envueltas en una ola de violencia tremenda. Sí, sí es un muy buen ejemplo esa película de la violencia y de la violencia que se conoce ahora como intrafamiliar. Es la violencia que se da en estos ambientes de una relación de noviazgo, una relación de matrimonio, una relación familiar. Gente, escuchaba hace poco en las estadísticas el porcentaje de lo que es la violencia en el noviazgo. Fíjate, porque el tema es la violencia o los tipos de violencia en la pareja. Y la pareja aquí la podemos ver desde el noviazgo, incluso desde la amistad, pero mucho más concretamente en el matrimonio o en la familia. Y fíjate, ¿qué es la violencia? La violencia con mucha frecuencia se ha identificado exclusivamente con los golpes, la violencia física. Y hay quien, como no golpea, dice que no es violento o que no usa la violencia en la relación de pareja. Pero violencia o comportamiento violento no nada más es dar golpes o lastimar físicamente a otra persona. La violencia es todo comportamiento que tiene como propósito presionar, lastimar o dañar de alguna forma a otra persona, inducirle dolor, sufrimiento, de forma que quede esa persona por el dolor, el sufrimiento, el miedo, condicionada para acceder a los deseos, necesidades o peticiones de la persona violenta. Entonces, no necesariamente es la violencia, aunque la violencia física, los golpes, las agresiones físicas, pues son el tipo de violencia más visible, diríamos es el más claro, el más evidente. Hay muchos otros tipos de violencia que no son tan visibles, a veces los golpes sí dejan marcas, a veces no, pero que son igualmente dañinos, que lastiman al otro. Y decías muy bien, ¿cómo se puede vivir la violencia en una relación que se supone que es amorosa? ¿Dónde cabría la violencia en esa parte? Pues la parte que aparece como violenta en una relación de pareja no es amor, hay que decirlo claramente. Porque, pues no sé quién inventó, dice o repite aquel viejo refrano dicho que dice, si no me pega no me quiere, pero no es exacto, ni siquiera es verdadero, es al revés. Si me pega no me quiere, no me quiere, es decir, hay una parte de él que a lo mejor me desea, o desea la relación, o la necesita, pero el amor es mucho más allá que necesidad o atracción. El amor va mucho, mucho, pero mucho más allá. Entonces, cuando no existe el amor, sino solamente el deseo o la necesidad, y cuando la persona sobre todo que establece la relación de pareja es narcisista, es decir, está exclusivamente centrada en su propio beneficio, y usa al otro para ese beneficio personal, cuando el otro no es, no hace, no cabe dentro de sus expectativas, necesidades o deseos, le aparece este carácter narcisista por el cual se vuelve violento, en forma activa, en forma pasiva. Hay violencia pasiva, por ejemplo, el silencio en una relación de pareja, el desprecio, el abandono físico-emocional de la pareja, sobre todo en casos de necesidad, son formas de violencia que si bien no se manifiestan así, en forma de un golpe, sí son formas violentas que dañan y lastiman a la otra persona.